Es un tema que siempre existió, pero ahora se viene dando con una frecuencia mucho más preocupante y con variantes como el caso de los transformadores que nos han tirado. Y en este último caso seguramente ustedes se habrán enterado que en un barrio específicamente, en el caso de la Mil Vivienda, hace 10 días que hubo un evento con un incendio que deterioró un cable subterráneo, hubo que salir de emergencia porque la instalación de ese barrio al ser subterránea requiere de trabajos específicos, para salir de la emergencia colocamos un bypass aéreo que justamente fue también sustraído. Entonces es bastante complicado mantener la calidad de servicio cuando el ataque es tan frecuente y tan sistemático, con un agravante que es que la relación beneficio-costo realmente es muy baja porque lo que pueden recuperar por un cable de cobre es muy poca plata frente al perjuicio que provoca a la cooperativa en términos económicos, en términos de desorganización de sus trabajadores, de los trabajos programados, porque hay que dejar lo que estás haciendo para atacar el problema, y también en el usuario que ve afectada la calidad de servicio. El sector agua y cloacas está siendo afectado con las llaves, otras empresas, conocemos el caso de Movistar con el tema de la fibra, Telefónica, en mi caso particular en el barrio mío, cortaron un cable también de Telefónica, o sea, es un fenómeno generalizado que no sé a qué responde realmente. En los últimos dos años hemos perdido casi 100.000 dólares entre transformadores y cobre de líneas. Si uno suma, hace la sumatoria, nosotros tenemos 11 transformadores vandalizados, más kilómetros de línea, poder estimarlo en esos valores.